¿Tenés una Green Card y te gustaría que la tenga un familiar también? La Green Card es la residencia permanente de Estados Unidos para poder vivir y trabajar. Y cuando vos tenés una Green Card también se la podés conseguir a tus familiares. Y aquí te diré a cuáles familiares y además cuánto tarda. Entiendo que obviamente esta información es fundamental para vos, pero también para tu familia. Así que comencemos. Cuando tenés una Green Card, tenés derecho a poder pedir varios de tus familiares para que puedan emigrar y juntarse contigo en Estados Unidos. Sin embargo, a diferencia de lo que pasa con los ciudadanos estadounidenses, cuando tenés una Green Card podés pedir a menos familiares. Dependiendo del caso, a los familiares los podrás pedir dentro o fuera de Estados Unidos a través del consulado. Pero entonces, ¿a qué familiares podés pedir exactamente? Pues bien, estas son las categorías. Soy Julio Llanarte, abogado de inmigración. Y en primer lugar podés pedir a tu cónyuge, es decir, a tu marido o a tu esposa. Así es, vas a poder lograr que tu cónyuge se reúna contigo en Estados Unidos. Como requisito básico, debe ser un matrimonio reconocido por Estados Unidos. Tendrás que presentar el formulario I-130 de USCIS, que es la agencia de inmigración aquí dentro de Estados Unidos. Ejemplo, María, que tiene una Green Card, quiere que Juan, su esposo que vive en México, tenga también una Green Card. Y podrás solicitarlo presentando el formulario I-130. Ten en cuenta que si Juan y María llevan casados menos de dos años, cuando Juan obtenga su Green Card, la obtendrá con condiciones. Una Green Card condicional por dos años. Y antes de que se cumplan esos dos años, deberá pedirle al gobierno que remueva las condiciones. Y si todo está bien, le darán a Juan una Green Card permanente por 10 años, renovable. También podrán pedir a los hijos derivados. Por ejemplo, si Juan tiene un hijo menor de 21 años soltero, que se llama Lucas. Podrá incluir a Lucas en la petición como derivado, sin necesidad de tener que hacer una petición independiente. Si no querés perderte ningún video ni noticia y querés formar parte de la comunidad de inmigración más grande del mundo, no te olvides de suscribirte apretando la bendita campanita. En segundo lugar, también podrás pedir a los hijos menores de 21 años solteros. Ejemplo, Francisco, que tiene Green Card, quiere pedirle una Green Card a su hijo Pedro, que tiene 18 años, para que viaje a Estados Unidos a juntarse con él. Francisco podrá pedir a Pedro presentando también el formulario I-130. En tercer lugar, también podrás pedir a tus hijos mayores de 21 años solteros. Y tal como pasaba con las otras dos peticiones, también tendrás que presentar el formulario I-130 por cada hijo mayor de 21 años soltero. Pero cuidado, atención, porque esta categoría familiar puede demorar varios años. Y atención, aquí te voy a decir algo que mucha gente no sabe. También vas a poder pedir a hijastros. Pero tendrá que hacerse antes de que el hijastro cumpla 18 años. Por ejemplo, si el matrimonio entre Juan y María se produce antes de que el hijo de Juan tenga 18 años y no es incluido como derivado de Juan. También vas a poder pedir a hijos adoptivos si es que el niño adoptado lo adoptaste antes de que tenga 16 años. Y vivió durante dos años con su padre adoptivo. Es importante tener en cuenta que si tenés una green card, no vas a poder pedir a tus padres, a tus hermanos, ni a tus hijos casados. Esto solo pueden hacerlo los ciudadanos estadounidenses. Hablemos ahora de los benditos tiempos de espera, que es una pregunta que me hacen todo el tiempo. El tiempo que tardan tus familiares en recibir la green card va a depender de la relación familiar y del país del que es el familiar que quiere la green card. Y hay tiempos de espera debido a los límites anuales que tiene cada categoría de green card familiar. Las green cards patrocinadas por familiares pertenecen a la categoría de segunda preferencia familiar F2. Y esta categoría se divide a su vez en dos subcategorías. F2A se llama la categoría de tu cónyuge o de tus hijos menores de 21 años solteros. Esta subcategoría de familiares suele tener tiempos de espera mucho más cortos que la otra que te voy a contar ahora. La F2B, la subcategoría de los hijos mayores de 21 años solteros. Aquí los tiempos de espera son mucho más altos debido a la alta demanda. Y el periodo exacto de cada subcategoría puede variar mes a mes. Para conocer los tiempos exactos de espera, tenés que consultar el Visa Bulletin o el Boletín de Visas. Además, ten en cuenta que México y Filipinas suelen tener tiempos de espera más largos debido a la alta demanda. Si querés pedirle la green card a un familiar, te dejo un enlace en la descripción de este video para iniciar ya mismo tu proceso. No te olvides de suscribirte y gracias por estar.